Indicadores de gestión Más de 12.000 vallecaucanos en condición de vulnerabilidad tienen garantizada un plato de comida diaria con los 60 comedores invencibles ubicados en 19 municipios del departamento. Más de 1.700 estudiantes víctimas del conflicto armado tendrán Casa de Paso entregada por la Sociedad de Activos Especiales que permitirá disminuir el índice de deserción de estos estudiantes y acceder a la educación superior. Estos fueron nuestros indicadores de gestión.